¡A un lado! Era bait ¡Gil ganará! ¡La batalla comienza! ¿Crees que me vas a hablar con ese poder de libertad? ¡Gil ganará! 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 ¡El extraordinario poder del superguerreo es hoy aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estefámane! ¡Se saben que vengo de una mezcla de los mejores guerr— ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¿Acaso quieres perder esta batalla sin hacer...? Ya no jugaré más contigo, remandaré... ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¡Hasta un lado! ¡Respectador final! ¡Ya! ¡Toma! ¡El ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respectador final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres algo de ganar! ¡Vamos! 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 ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aún no hemos terminado! ¡Insectos! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Ya no jugaré más contigo! Oh, me deses Este es el estúpido Se me viene sin serlo. ¿A dónde? ¡Esta fue al final! ¡Nacendido! ¡No me desespera! ¡Eso es puro! ¡Nacendido! ¡Esplandor final! Es hora de terminar el juego. ¡No me desespera! ¿Monivedo? ¡No me desespera! ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto ya se acabó La pelea ha terminado Esto ya se acabó